Las autoridades encontraron a dos personas muertas dentro de un auto, presuntamente intentando huir del incendio McKinney, que estalló el viernes en el bosque nacional Klamath, en el norte de California, en la frontera con Oregón. Este es ahora el más grande del año, intensificado por temperaturas récord de calor, condiciones de sequía extrema y fuertes vientos. Se prevén tormentas eléctricas y eso podría empeorar la situación, afirmó Adrian Freeman, portavoz del Servicio Forestal de Estados Unidos. El peligro de las tormentas eléctricas que van a llegar a la zona es la propagación errática de las llamas. Cuando los relámpagos caen sobre el terreno, el fuego se desplaza en todas las direcciones. Eso representa una amenaza para los bomberos y puede causar un rápido crecimiento del incendio. Aunque se originó en una zona remota, su crecimiento explosivo se extendió a más de 207 kilómetros cuadrados en menos de dos días y rápidamente amenazó a varias comunidades. Las llamas devoraron la casa de Tormason. Fue terrible. Solo tuvimos minutos para salir de allí antes de que el incendio nos envolviera. Decenas de edificios han sido destruidos y casi 2.000 personas han sido evacuadas. Harleen Schwander es una de ellas. Estoy muy triste. Perdí mi casa, todos mis muebles, ropa, zapatos. No me quedó nada. Pero Schwander dice que agradece estar viva. El incendio McKinney, que tiene 0% de contención, es el segundo más devastador del año. El incendio Oaks cerca del Parque Nacional Yosemite, que arde desde hace 10 días, está contenido en un 59%. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.